Cristian, yo creo que para mí, pues está nuestro corazón, no se va a mover de ahí. Pensó que Cristian me puso los pies sobre la tierra, que me enseñó a amar. Ya, yo ya voy a hacer mi vida y me voy de mi casa. Humberto Zurita se volvería a casa. No, nunca más. No lo estoy buscando. Poco a poco las personas están empezando a ver la verdadera cara de Stephanie Salas. Las personas le siguen recordando que a pesar de que Cristian Bach ya no se encuentra en este mundo, siempre estará presente en el corazón de su querido Humberto Zurita. Miles y miles de personas están señalando fuertemente a Stephanie Salas por no respetar la memoria de Cristian Bach, pues recientemente fue su aniversario luctuoso. Sin embargo, Stephanie Salas hizo todo lo posible para que esto se volviera en torno a ella. A través de su cuenta oficial de Instagram, y como ya es costumbre, Humberto recordó a Cristian con un muy emotivo mensaje. En pocas palabras se le dice que a pesar de que no está en este mundo físicamente, él la amará para toda la vida. Obviamente, Stephanie Salas no se quiso quedar atrás y metió su cuchara en la sopa. Gracias a esto, miles y miles de personas empezaron a señalarla y le empezaron a decir que era una completa oportunista. Desde hace varias semanas, a través de medios de comunicación, se dio a conocer que Humberto Zurita estaba en una relación sentimental con Stephanie Salas. Desde entonces, varios fanáticos han visto que Stephanie ha hecho todo lo posible para que los reflectores estén sobre ella, mencionando incluso que gracias a la memoria de Cristian Bach, ellos dos se habían encontrado y habían empezado esta bonita historia de amor. En la más reciente publicación de Humberto Zurita, Hacia la memoria de Cristian Bach, Stephanie Salas se hizo presente, comentando que Cristian toda la vida estará en su corazón. Y en vez de que los seguidores le pusieran me gusta o respondieran a su comentario de una forma bonita, muchos empezaron a señalarla, ya que dijeron que sus razones para hacerlo no eran las más correctas. Muchísimas personas empezaron a decirle que ese comentario estaba fuera de lugar y que mejor, para respetar la memoria de Cristian, ella debía quedarse calladita. Sin embargo, varios medios de comunicación aseguran que Stephanie Salas está haciendo todo lo posible para ocupar el lugar de Cristian Bach en el corazón de Humberto Zurita. La intérprete de Ave María está haciendo todo lo posible para que en redes sociales y medios de comunicación la relacionen a ella directamente con Humberto Zurita. Y es que es importante mencionar que Humberto no ha subido ni una sola fotografía o video con Stephanie. En sus redes sociales únicamente podemos ver fotos de Cristian y de sus hijos. Pero lo que llama muchísimo la atención es que en todas y cada una de estas imágenes podemos ver comentarios por parte de Salas a través de una entrevista. Stephanie Salas le dijo a diferentes medios de comunicación que le agradecía demasiado a Cristian Bach por haber unido su vida con la de Humberto Zurita. Un comentario que ha sido fuertemente señalado por muchas personas y distintos medios de comunicación. Además, se menciona que Salas está haciendo todo lo posible para ganarse a la familia de Zurita, quienes por supuesto mantienen su distancia porque saben perfectamente con qué motivo lo hace Stephanie. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.